Cerca de 100.000 padres y apoderados se manifestaron este fin de semana en todo el país para rechazar la reforma educacional que supone, según ellos, el cierre de al menos el 70% de los colegios particulares subvencionados. En la provincia de Yanquibu, la agrupación gremial de sostenedores asegura que son números ciertos y que esta reforma, tal como está enviada, amenaza la provisión de enseñanza de al menos la mitad de los estudiantes que estudia en la educación con financiamiento mixto. Así lo señala Roberto Galvez, presidente de los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados de Yanquibu, quien asegura que el proyecto amenaza la existencia de al menos el 70% de ellos. Hoy día, tal como está la norma, los establecimientos particulares subvencionados, en su gran mayoría, en un 70% a nivel nacional, y estimamos una cifra parecida a nivel regional, tendrían que cerrar. ¿Por qué tendrían que cerrar? Porque a partir de la aprobación del proyecto como está actualmente, el Estado les da un plazo de tres años para señalar su dominio sobre el inmueble, lo que muchos de ellos no están en condiciones de realizar, aseguran desde la gremial. Otro punto que cuestiona a los sostenedores es el fin de las escuelas especiales, anunciada por el ministro Isaguirre, y que apunta a la integración de los alumnos con capacidades distintas en la educación regular. Esto implicaría, por ejemplo, el fin de las escuelas de lenguaje, algo que en la gremial de sostenedores aseguran afectará la enseñanza de gran parte de la población. Cuando uno habla de escuelas especiales más que las escuelas de lenguaje, las escuelas para niños Asperger, autista, con problemas de audición, con problemas de edición, toda la educación especial dejaría de recibir subvención. ¿Cuáles serían los efectos de esto? El efecto sería que todos estos niños con necesidades educativas especiales tendrían que ser incorporados a la educación regular, con integración, siendo que hasta hoy día no se ha probado que la integración, que los niños que van a los colegios con integración en nuestro país estén mejorando como lo han hecho en los colegios especiales. La discusión pasará ahora al Senado, donde apoderados y sostenedores esperan se alcanza un acuerdo para mejorar un proyecto, que hasta ahora señalan los perjudica a ellos y la educación del menos la mitad de la matrícula escolar, que opta por colegios particulares subvencionados en todo el país.